Música Te alabaré, te serviré con mis manos y pies Te alabaré, te alabaré, te serviré con mis manos y pies Yo te alabaré, te digan que tu amor, eres tu señor Eres tu que me era el sol y cuando soñó mi pelo yo ahí era tu No sé cómo empezar cuando levanto mi mano Es algo que me llega cuando estás a mi lado Te alabaré, te siento más cerca de mí Y cuando te puedo hablar, te alabaré, te serviré con mis manos y pies Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te serviré con mis manos y pies No es fácil alabaré, cuando llego a mis problemas No es fácil alabaré, aunque la verdad es que te va Tu mirada, al ser siempre te escucha Que ese Dios, que todo te cambia, eleva tu alabanza Y da la presencia, te fortaleza Mira la tristeza, que el Dios de la salvadora por ti se me interesa Yo te alabaré, te digan que tu expresión Eres tu que me era el sol y cuando soñó mi pelo yo ahí era tu Yo te alabaré, te serviré con mis manos y pies Yo te alabaré, te serviré con mis manos y pies Gracias por ver el video Gracias.